Cada lugar del planeta termina influyendo en vos. Para Argentina, Latinoamérica y el mundo, el reporte de salud internacional con la colaboración de Mario Rovere y José Carlos Escudero. Algunos llaman efecto mariposa, digamos, ¿no? Esto de que una mariposa aletea en un rincón del planeta y produce una tormenta en el otro extremo. Uno empieza a pelear y después ve qué pasa, que no es poca cosa. Es una producción de Sanos de la Azotea para la red de comunicadores del Mercosur. Un afectuoso saludo a todo el equipo de Sanos de la Azotea, nuevamente por aquí entrando en contacto y agradeciéndoles enormemente este puente con toda la calificada audiencia de Sanos de la Azotea. Hoy estamos interesados en comentarle algo que a lo mejor a ustedes les puede parecer que pasó de moda, que es, como ustedes recuerdan, casi desde hace aproximadamente 20 años que venimos discutiendo unas reformas que llamamos reformas regresivas que se hicieron en el sistema de salud de Colombia. Para los que tienen recuerdo, se trataba de una ley, la ley 100, que con la excusa de mejorar el acceso a los servicios de salud, en realidad los termina privatizando. ¿Por qué motivo estaríamos hoy hablando de la reforma en salud de Colombia? Primero porque el presidente Petro ha estado enviando al Congreso un proyecto, digamos, para derogar la ley 100 y justamente en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que ocurrió hace pocas semanas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, aquí en Buenos Aires, distintos referentes de la medicina social de América Latina nos expresamos públicamente en respaldo al gobierno de Colombia y a su intento de modificar una ley que va a requerir el cambio de la participación de una alianza grande de fuerzas propias y no propias que hay en el Congreso en Colombia, digamos, dado que Petro no tiene una mayoría parlamentaria que le permita aprobarlo por su propia fuerza. Ahora, el otro hecho verdaderamente sorprendente es que una sanitarista, politólogo, llamado Filgueira Lima, desarrolló, se presentó, digamos, como referente de salud del candidato Milley y le fue un poco preguntado, digamos, cuál era la propuesta. Y lo sorprendente, porque este hombre de alguna manera se lo considera una persona formada, digamos, es que relató, describió con pelos y señales exactamente la misma propuesta que hoy Colombia está tratando de sacarse de encima a partir de la ley 100, es decir, una especie de ley 100 para la Argentina. Por supuesto que con una característica un poco especial, porque comienza la descripción aclarando que el sistema se trata de una propuesta para el sector público, que el sector público en la Argentina es provincial, no aclaró que también hay sector público municipal y eso le permitiría seguramente por redes políticas llegar a algunos municipios, como en un momento dado hizo el PRO, que hizo toda una propuesta de reforma y después terminó haciéndolo en el municipio de Guaymallén, en Mendoza. Pero, digamos, lo más interesante es que la propuesta nos coloca frente a un espejo, digamos, y ese espejo tiene las partes que son racionalmente atractivas, las que parece que son puestas sobre la mesa como si se tratara de un teorema, que en realidad es bastante simple, digamos, o sea, el tema es, bueno, sí, el Estado debería garantizar el derecho a la salud de los que no tienen cobertura de la seguridad social, pero por qué debería hacerlo a través de la prestación de servicios. Mejor que ese dinero se dedique a pagarle un bono, un seguro, un voucher a las personas para que luego elijan, digamos, dónde quieren ir a atenderse. Y bueno, si el hospital público es suficientemente bueno que compita y si consigue adhesiones, bueno, se financiará. Y si no consigue quien quiera atenderse en el hospital público, se cerrará. Bueno, este enunciado, en el caso de Colombia, digamos, ha adquirido características escandalosas, digamos, porque primero que para gestionar esta intermediación del Estado se crearon empresas que se llaman EPS, digamos, igual que en Chile, que en Chile se llaman ISAPRES, que son financiadoras de fondos públicos. Esas financiadoras lo afilian a uno, digamos, y empiezan a ofrecer servicios discrecionales, como si fueran prepagas, digamos, pero se quedan con un porcentaje enorme porque el negocio fundamental de esas empresas es que la gente no use los servicios. Es decir, que se quedan con fondos públicos para prestar potencialmente servicios, pero luego la gente se le pone una serie de trabas, de demoras, de trabas burocráticas, que el que vive en una punta de la ciudad le ofrecen servicios en la otra punta. Y a partir de eso también se logra otro resultado, que es que los hospitales públicos empiezan a adquirir comportamiento privado. Empiezan a hacer merchandising, empiezan a gastar dinero en publicidad, porque, claro, están obligadas a seducir pacientes para que vayan, que es la única forma de que no cierren. Bueno, ese engendro, literalmente hablando, esto, digamos, si uno lo piensa en un papelito, en un teorema, digamos, hecho por la Escuela de Chicago, de hecho, el autor de esto fue un economista formado en Chicago, que fue ministro de Salud en Colombia, en el papelito, digamos, sale bastante lindo, porque en realidad parece, digamos, razonable, era una opción, vos podías ir por acá o por allá, se llama, podemos subsidiar el derecho a la salud por la oferta o por la demanda. Dicho así, bueno, es un juego de opciones políticas. En la práctica, digamos, lo que significa es que hoy una persona promedio en Colombia, para hacerse prácticas de mediana complejidad, tiene que recurrir a lo que ellos llaman tutelas y nosotros llamamos amparos. Colombia es el país del mundo con mayor cantidad de abogados que trabajan para hacer amparos en salud, porque la gente, la forma normal de conseguir un servicio de salud es a través de la justicia. Y el sistema de salud pública ha sido destruido y claramente Colombia ha sido uno de los países del mundo que pagó el precio más alto en la epidemia, en la pandemia de COVID. En consecuencia, digamos, esta propuesta no solamente carece de fundamento, digamos, sino que luego, efectivamente, en las experiencias empíricas, tanto el intento de reforma constitucional en Chile como el actual gobierno de Colombia, están haciendo ingentes esfuerzos para sacarse de encima esta pesadilla que es, digamos, el ataque directo al sector público. Es decir, que nos encontramos frente a una propuesta que tal vez simplemente no haga el mismo daño, digamos, que hizo en Colombia porque la adhesión de las provincias necesariamente será voluntaria, digamos. Pero verdaderamente creo que nuevamente a nuestra audiencia, a nuestro querido equipo ahí de Sanos de la Azotea, podríamos decir, en términos de Mafalda, otra vez sopa, digamos. Es increíble, digamos, que en el año 2023 nos propongan, digamos, regresar a la era de los dinosaurios, digamos. No extraña demasiado, pero verdaderamente creo que nuestra audiencia coincidirá, digamos, que hemos escuchado cosas en estas semanas que verdaderamente sorprenden. Y bueno, el acompañamiento de una parte de la población no valida, digamos, que uno pueda estar proponiendo barbaridades. Quizá el sentido común, digamos, sea lo que prevalezca en las próximas elecciones. Aprovecho para comentarles que en algunas etapas, en nuestras discusiones, a veces hablamos de salud de una forma muy endogámica, digamos, como si los problemas de salud se resolvieran en salud. Pero también quiero señalar, queridos compañeros, que es muy importante mirar también, digamos, las opciones políticas. Las opciones políticas traen consigo, digamos, también políticas de salud. Y bueno, como ustedes recordarán, digamos, alguna vez lo hemos dicho aquí por este medio, digamos, ni un guionista de películas de terror quisiera guionar qué hubiera sido si el gobierno anterior hubiera reelecto y le hubiera tocado gestionar la pandemia de COVID-19, que todos juntos hemos enfrentado, gobierno y pueblo de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires en particular, con mucho esfuerzo, con mucho mérito y con un resultado relativamente favorable en comparación internacional. Les agradezco mucho esta oportunidad. Como siempre, le envío un extenso abrazo a todos y cada una de nuestra audiencia que entiendo y valoro, fundamentalmente porque estamos hermanados en nuestra convicción, en nuestra militancia por el derecho a la salud. Hasta cualquier momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!